¿Y contanos qué es lo que va a nacer ahora? Ahora nos convocamos a toda la gente de Chacabuco para pedir por seguridad. Nosotros, bueno, en el caso de Silvia ahora se está tratando aparentemente bien, la policía está trabajando, pero nosotros queremos seguridad. En el barrio donde nosotros vivimos, el barrio Valdomartínez, ya habían ocurrido bastantes hechos, en los cuales uno de esos hechos lo robaron a mi hermano. A un quiosquero también lo dejaron por muerto. Entonces, hicimos, reclamamos, pedimos a la policía. Y a mí personalmente un policía me dijo que no podían hacer nada porque ellos los agarraban y al otro día el juez los liberaba. ¿Me entendés? Entonces estamos pidiendo, están equivocados la manera de trabajar. Algo hay que hacer, no podemos estar así. Hay mucha gente de afuera, no todos son iguales, porque yo conozco a gente de afuera que son excelentes personas, pero, ¿me entendés? Mirá lo que llegamos, queremos que se muevan de otra manera, que nos cuiden, ¿me entendés? Nosotros pagamos nuestros derechos, necesitamos seguridad. ¿Cuánto hace que vivís en el barrio? Yo desde que nací vivo en el barrio. Silvia también es gente, yo me crié al lado de Silvia, excelente persona, ¿me entendés? Además la manera de que fueron los robos fueron muy agresivos, todos los robos fueron agresivos. Lamentablemente desde Silvia, bueno, terminó, le arrebataron la vida. Te pregunto una cosa, ¿cambió la situación? O sea, desde que vos viviste toda la vida en el barrio y bueno, ¿cómo sentís que cambió la situación? ¿Has visto que cambió, digamos? Y de acá de dos años en adelante fue lo peor. Y en el barrio hay muchos alquilinatos, llegó mucha gente de afuera, me vuelvo a arrepentir. Hay mucha gente buenísima, porque yo conozco a la gente, pero la mayoría son gente... Bueno, acá están las consecuencias de lo que pasó. ¿Y después de los robos qué tipo de seguridad se tomó? Ninguna, pasaron un patrullero y el patrullero, porque lo he visto yo, se lo puedo discutir a cualquiera en la cara, no tengo miedo, miedo tengo que me maten. Ponen el aire, las luces, se paran en la esquina y duermen en una siesta. Gente para trabajar tenemos de sobra, diría que mucho en Chacabuco, pero están trabajando mal. ¿Tuvieron alguna reunión con el Secretario de Seguridad, con las autoridades de seguridad? No, ayer nosotros hicimos una pequeña marcha en la cual vinimos algunos vecinos, fuimos a la comisaría y bueno, estuvimos hablando. Nos prometieron que, bueno, la delincuencia y todo no se va a ir, pero que iban a trabajar para que estuvieran más seguros. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo le pido a todos que nos acompañen, esto es para todos, le puede tocar a cualquiera. Hoy le pasó a Silvia, mañana a mí, a vos, a todos. Estamos acá por todo. A mí no me dijeron, arrancá, arrancá. Gracias.